¡Gloria a ti! Vengan subamos al monte, vamos más cerca de nuestro Dios Vengan subamos al monte, vengan subamos al monte de Dios No has venido al monte desierto, mas has venido a Dios vivo hoy A la ciudad celestial nos llegaron la nueva Jerusalén Y los pillares de ángeles cantan, gozándose ante nuestro Dios Este es el reino que no ha de moverse, Él nos redimió Vengan subamos al monte, vamos más cerca de nuestro Dios Vengan subamos al monte, vengan subamos al monte de Dios Frente al juez te has presentado, frente a Jesús nuestro mediador A la iglesia del primogénito a los justos estarán Y los pillares de ángeles cantan, gozándose ante nuestro Dios Este es el reino que no ha de moverse, Él nos redimió Vengan subamos al monte, vamos más cerca de nuestro Dios Vengan subamos al monte, vengan subamos al monte de Sion Vengan subamos al monte de Sion Te exaltamos ¡Gloria a Dios! Vamos a subir al monte de Sion Vamos a subir al monte de Sion Donde Dios deja covarita Vamos a subir al monte de Sion Donde Dios deja covarita Y la ley saldrá de Sion La palabra de Dios de Jerusalén Caminaremos en sus pasos Nos enseñará a vivir Vamos a subir al monte de Sion Vamos hay que subir al monte de Sion Donde Dios deja covarita Vamos hay que subir al monte de Sion Donde Dios deja covarita Él juzgará Él juzgará toda alma Reprendiendo a las naciones con poder Serán vuestras enmarados las espadas En la tierra no habrá guerra jamás Vamos hay que subir al monte de Sion Vamos hay que subir al monte de Sion Donde Dios deja covarita Vamos hay que subir al monte de Sion Donde Dios deja covarita Donde Dios deja covarita Donde Dios deja covarita ¡Gloria a Dios! ¡Te exaltamos! ¡Gloria a Ti! ¡Te alabamos!